Salto asustado, sorprendido de que te he pisado Salto asustado, en verdad fui yo quien te ha pisado Hacia la frente todo es diferente A veces igual todo es diferente Pero es muy tarde por resolverla La gente ya se desorienta las élites En la tristeza y digo hablar No es muy tarde por resolverla La gente ya se desorienta las élites En la tristeza y digo salido ¡Habilidad!